Anastasio Saucedo, secretario del gobierno municipal, informó que la fecha posible para el informe de Gilberto Debra Hernández podría ser el próximo 7 de septiembre. Dijo que el avance del trabajo y redacción de dicho informe se encuentra en el 99%. El día de ayer tuvimos una reunión precisamente con él, directores, tu servidor, la tesorera, y dentro de los temas que estuvimos platicando estuvimos hablando del informe, del tercer informe, y se habló como una fecha tentativa el día 7 de septiembre. Aquí la cuestión es que habría nada más que revisar, por ejemplo, detalles como el que no coincida el informe del presidente municipal de Zacatecas o el del informe del presidente municipal de Guadalupe para poder tener la seguridad de la asistencia del señor gobernador. Entonces, te digo, pues, traoficialmente es la fecha. El lugar es casi probable o un hecho que sea en el Teatro González Echeverría. Creo que ese trabajo o la elaboración del informe lleva un 99% ya del 100%, pues, el 99% ya terminado. Es afinar algunos detalles y es que lo revise esta persona junto con el presidente para ver si ya no se hacen algunos cambios o si se hacen algunos cambios. Pero esto yo pienso que está ya terminado, como quien dice, nada más confirmar algunos detalles. Con imágenes de Marlen Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.